Hola a todos, soy Dimitris, el director de Proyecto Goven y estoy con Volodymyr, director del proyecto del nodo cardano. Hola a todos. Bienvenidos a otro video de nuestra serie de actualizaciones de desarrollo acerca del progreso del despliegue de Goven. Como se mencionó en el video anterior, cada dos semanas te estaremos trayendo la última actualización sobre el desarrollo cardano, mientras continuamos desplegando funciones y funcionalidad. Cada dos semanas se finaliza un sprint de desarrollo, así que espera escuchar mucho más de nosotros en las próximas semanas y meses. Y esta actualización es una grande. ¿No es así, Volodymyr? Porque han sido dos semanas muy ocupadas. Sí, muy ocupadas. Goven es un proyecto complejo y hay mucho sucediendo. Pero todo ello termina en traer emocionante nueva funcionalidad y abriendo nuevos casos de uso para cardano con cada actualización del protocolo en la red principal. Hay muchos diferentes equipos, todos contribuyendo al despliegue Goven y su continuo desarrollo. Estas actualizaciones te darán una vista elevada de todo el trabajo que está ocurriendo. Por último, nos acercaremos a áreas específicas de interés. Así que cada dos semanas completamos un nuevo sprint. Vamos a comenzar con una visión general del último porrezo en el lado del nodo y con tratos inteligentes durante este periodo de tiempo. También miramos hacia adelante, hacia el próximo sprint y más allá, cubriendo aspectos destacados de qué actividades puedes esperar viniendo en el área de las próximas semanas, por ejemplo, bloqueo de tokens, tokens nativos, contratos inteligentes y todos los otros elementos del despliegue Goven. Los equipos de nodo continúan entregando funciones de tokens nativos y bloqueo de tokens. Estas últimas dos semanas, los equipos se han focalizado en agregar mejoras, testeos e implementaciones APIs de nodo y CLI. El equipo de libro contable ha finalizado la especificación CDDL de tokens nativos y bloqueo de tokens, que es una descripción del lenguaje para los formatos que utilizamos. De hecho, esta especificación es utilizada por cualquier equipo corriente abajo que necesita interactuar con la blockchain, como los equipos de billetera o básicamente cualquier tercer parte construyendo utilidades. También, el equipo de libro contable mejoró la funcionalidad de token nativo añadiendo una función opcional de guión, que permite a los usuarios incluir el guión en la transacción para que la billetera que reciba pueda saber qué remitente puede gastar desde esa dirección. En las dos semanas previas, el equipo de consenso se ha estado focalizando extensivamente en tokens nativos y bloqueo de tokens. Agregamos lo que llamamos testeos Golden, que comprueba si el formato de serialización no está roto. Los testeos Golden nos protegen contra ello. Además, el equipo añadió el testeo que nos permite asegurar que las actualizaciones de protocolo irán tal como fueron planeadas. De hecho, crea varios naturales falsos con múltiples nodos uniéndose en diferentes momentos y protocolos que disparan actualizaciones del protocolo. Así que el equipo puede posteriormente observar el comportamiento del sistema. Los equipos de nodo API y CLI completaron la parte principal de expansión del nodo API a bloqueo tokens y tokens nativos. También, el equipo ha implementado síntaxis CLI básica, que es estructura de comandos de tokens nativos utilizados por los usuarios. Así que, en el ambiente de preproducción de tokens nativos, estamos ahora abriendo y cerrando el ambiente de preproducción que permitirá la creación, distribución y acuñamiento de tokens nativos en Cardano. En particular, las actividades principales del equipo que están buscando completar en corto plazo son la configuración del ambiente de preproducción del nodo CLI token nativo y actualizar la documentación relacionada, producir un conjunto de ejercicios para la creación de tokens en el nodo CLI e implementar los cambios del backend de billetera requeridos para producir una versión que permite utilizar las billeteras existentes sin ningún impacto en los cambios de multiactivos a ser introducidos. Esta funcionalidad de tokens nativos se lanzará en etapas. Comenzaremos con el nodo CLI y evolucionar para incluir la billetera en funcionamiento, soporte de explorador, así como los medios para la registración de nuevos tokens a través del repo de metadatos. Hay un buen progreso de desarrollo, así que por favor asegúrate de mantener un ojo en la comunicación de actualizaciones en las próximas semanas si estás interesado en crear tus propios tokens a través de la línea de comandos. El convertidor RC20 es una herramienta que permite a los usuarios gestionar sus tokens en la cadena cardano. Una de las funcionalidades principales que la herramienta permite es la migración de tokens desde otras blockchains. Esto está en camino a ser liberado y testear funcionalidad en el ambiente de preproducción de tokens nativos en nodos CLI, poco después de que el ambiente esté disponible. Para más detalles que se comunicarán en los próximos vídeos, por favor chequea esta serie de vídeos. En el lado Plutus, ahora tenemos dos cosas. La primera trabajando en fusiones Plutus central y luego tenemos el equipo de aplicación Plutus cuya meta es mejorar tu experiencia introduciendo mejoras al Playground, así como también entregando el marco de aplicación Plutus. Comenzando desde Plutus central, hemos estado trabajando en finalizar el modelo de costos, calculando el uso de memoria, produciendo una primera versión de la documentación relacionada para los desarrolladores. Estamos produciendo un documento de explicación para el modelo de libro contable. Estamos escribiendo un lenguaje de especificación independiente describiendo la codificación FIAT. También estamos buscando mejoras en el valorador de rendimiento, perfilando la ejecución de programas complejos para identificar cuellos de botella de rendimiento utilizando la incidencia BUNS en el CECA y testeando todo el interpretador. Además, en la aplicación Plutus, el refresco del Playground Plutus es nuestro próximo objetivo en lo que refiere a aplicaciones Plutus. El desarrollo está en marcha para esto en una versión emulada de Cardano. Ahora estamos trabajando en implementar la interfaz y experiencia de usuario ya diseñada, así como preparar más contrato de muestra y reestilizar el Playground en general. Último, pero no menos importante, también estamos trabajando en mejorar el emulador, incluyendo rendimiento y usabilidad. En Marlowe, siguiendo la liberación de Marlowe Alpha, el último ámbito de liberación, Beta, está ahora casi finalizado y también estamos planeando el próximo en línea con Marlowe 1.0, que apunta a estar en paralelo con el marco de aplicación Plutus, lanzado a su debido tiempo. Más cambios a la interfaz de usuario implementando el Playground Marlowe también están en camino, dando un diseño visual unificado al sistema. El equipo también está trabajando en el análisis estático para implementar más uso de pruebas Isabel en soporte de la implementación, así como también dar un paso atrás y realizar un estudio de otras propiedades de contratos que pueden ser garantizadas por análisis estático y ser incluidas en la versión 1. El trabajo Actus también progresa con la envoltura Java en línea con el kit de testeo, la implementación de los generadores QuickCheck, filtrando ceros en contratos y más. En el lado de herramientas de desarrollo, el equipo ha estado apuntando a completar la exportación a exterior del compilador de Haskell en la JavaScript, trabajando en mejorar y documentar nuestra construcción de infraestructura Nix basada en Haskell y trabajando en suavizar cualquier asunto de actualización que los desarrolladores Haskell podrían experimentar en macOS Big Sur. Ahora les daremos un poquito de mirada hacia adelante. ¿Qué actividades de desarrollo están viniendo en las próximas semanas? En el lado del nodo, el equipo del libro contable, está trabajando en ejecutar un paquete completo de testeos contra funciones de token activos y bloqueo tokens. También nuestros equipos de desarrolladores están expandiendo activamente el paquete de testeos de desarrollo, con varios testeos como rendimientos, testeos de propiedades, para validar nuevas funciones en diferentes ángulos. Están trabajando en ejecutar simuladores de actualizaciones de protocolo para observar el comportamiento de los sistemas yendo a través de una serie de actualizaciones de protocolo. Continuamos implementando toques nativos y bloqueo toques Cardano, API y CLI y también trabajando en la preparación de un nuevo nodo para testeo de garantía de calidad. Así que, ¿qué viene a continuación en Plutus? Comenzando por Plutus Central, estamos apuntando a comenzar a escribir el diseño del modelo de costos, trabajar en agregar la incorporación de cadenas en bytes a Plutus Central y experimentar con un diseño alternativo de evaluación que podría mejorar el rendimiento. Desde una perspectiva de aplicación, en las próximas semanas continuaremos con los cambios a la interfaz de usuario para el refresco del pregram, mejorar el emulador y las librerías de estado de máquina y comenzar a trabajar en un nuevo contrato de muestra y documentación en relación a eso. Para Marlowe, el trabajo que apuntamos a comenzar a continuación a principios de diciembre, se focaliza en trabajar con el playground para desconectar el editor Marlowe del panel de simulación y comenzar a trabajar en cómo presentar los estados del contrato en el simulador utilizando Blockly en lugar de texto. También comenzar a trabajar en la infraestructura que va a soportar la seguridad de los contratos, donde múltiples tokens controlan un rol particular en un contrato en ejecución. También estamos buscando implementar la prueba de preservación de la inversión para Actus y también utilizar la versión Haskell del interpretador Marlowe en el playground. En el lado de herramientas de desarrolladores, vamos a trabajar en las próximas semanas integrando el compilador de Haskell a JavaScript en GHC. Investigar si TEIA IDE puede hacerse funcionar con nuestro contenedor de Plutus en un ambiente de desarrollo basado en nube, por ejemplo gitpod.io. Y por último, pero no menos importante, integrar archivos de interfazes extensibles con nuestro compilador Plutus. Esa es la actualización para esta vez. Esperamos que haya sido informativo para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor envíelos. También estaremos felices de escuchar cualquier retroalimentación sobre el video. Tengan un gran día y hablaremos pronto. ¡Gracias!